La siguiente leyenda urbana es una de las más escuchadas desde hace ya bastante tiempo, contando con diferentes versiones según el lugar donde se habite, pero lo que coincide en ella es que se toma como regla básica que jamás, frente a un espejo, se debe decir de forma repetida nueve veces Verónica, suele haber quienes se ríen al conocer esta historia que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas, muchos han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío, han cargado con una maldición terrible. 9 veces Verónica La historia cuenta acerca de una chica llamada Verónica de aproximadamente 14 años de edad, que una tarde cualquiera en las que acostumbraba reunirse en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada en la cual tenían su guarida. Es bien sabido por todas las personas que es algo tremendamente peligroso y que nunca se debe tomar como un juego. Ni siquiera los más experimentados han podido manejar complicaciones que se presentan en dichas sesiones, mucho menos una chica sin el más mínimo conocimiento, que recurría a las artes oscuras para matar el aburrimiento. Ella no siguió las reglas de los fantasmas, se burló durante toda la invocación, una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Se dice que desde ese día Verónica aún no descansa en paz, por eso su espíritu está condenado, vagando entre nosotros, buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el otro mundo, como le sucedió a ella en la vida real. Parándote frente al espejo diciendo nueve veces Verónica, ella aparece detrás de ti para arrancarte la vida. Si el video te gustó, por favor da like y suscríbete. Si crees que mereces ser compartido, adelante, te lo agradeceré en demasía. No olvides seguirme en mis redes sociales, links en la descripción. Quisiera conocer tus impresiones, por favor déjalas en la caja de comentarios. Escucha con atención a El Relator.